Hay que recordar que todavía se tienen algunos estímulos fiscales, por ejemplo en el caso de cambio de propietario, se está ofreciendo un 30% de descuento precisamente para incentivar la regularización, en este caso de la propiedad de los vehículos, no son de los incentivos actuales, además en las licencias de manejo también hay descuentos importantes. Recordar que también por las condiciones de la pandemia, pues estamos abriendo las recaudaciones de rentas coronarias de 9 de la mañana a 3 de la tarde, obviamente con todas las indicaciones que la propia Secretaría de Salud nos ha dado en cuanto a sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas, la limpieza de manos al entrar a la recaudación de rentas son 64 en todo el estado.